¿Qué rayaríamos, don Juanito Piósine? ¿Y si lo llevamos a ver por la escuela? Muy metido, ¿ah? Muy metido, pues. A ver, a ver, en mi hogar está muy metido. Y aquí, en la orilla de la calle, nadie vende. Nadie vende, don Juanito. Bueno, estamos un poco, ahí va que no. Pero si yo no pienso que lo correcto, hay varias cosas. Una que no puede lavarse, ¿no? Yo le entiendo a ella Maribel, porque el agua se le va. Es más agua se le pasa para la vecindad, ¿verdad? Y le van a sacar tarjeta roja, ¿verdad? Y lo de la puerta, pues. No se puede. Ahí sí que. No hay ni qué solución encontrarla. La verdad que. Bueno, hay una solución todavía, pero de igual manera, yo pienso que en la Maribel, ya no se siente bien ya con los Juanitos. Porque hay una solución, la última. Como son cuartos diferentes, no podíamos hacer un pasillo para que pasara Don Juan y Doña Maribel, porque los cuartos hubieran quedado más chiquitos. hubiéramos robado un metro de pasillo para que ellos tuvieran acceso al baño. Entonces, el terreno, como no está muy ancho, está larguito, angosto y largo. Como se dan cuenta, aquí tiene 7 metros, pero para atrás tiene como unos 15, más o menos. Entonces, no había una forma como hacer eso, de dejarle acceso al baño, pero, es una, supongamos, que se hiciera una pared aquí por dentro. Y aquí se hiciera una puerta. Entonces, Don Juan de Dios, no tendría nada que ver con Don Juan de Dios. Eso, nada. Pero hay otra cosa, no sé, Don Juan de Dios, me lo dijo tras de cámara, y esto sí lo voy a decir. Don Pablo me dijo, cuesta con Don Juan de Dios. No me habló nada mal de usted, solo me dijo, Don Pablo, cuando Don Juan de Dios, cuesta, me dijo, viera, y él me dijo, para mí mejor, si él se fuera de aquí. ¿Qué me dijo? Bien. Bien. O al menos no se recuerda, pero yo se había olvidado, pero también me acuerdo algo. Me dijo, a mí me gustaría que mejor, se lleve a Don Juan de Dios de aquí, si no está mal eso, me dijo allá. Sí, sí lo ha dicho ella. Y yo le dije, Miña Maribel, ¿pero por qué? Es que mire, me dijo las cosas, ¿verdad? Y yo lo entiendo, porque también si Don Juan de Dios no pone de su parte, pues eso sí va a pasar siempre. No, Don Pablo, disculpe, pero yo no le dije que se lo llevara. Yo no le dije que se lo llevara. Bueno, quizás se me olvidó, pero yo soy olvidado, pero ese sí no se me olvidaba, Miña Maribel. Yo no estoy al lado de, ni de la luna, ni del sol. Yo estoy recto, neutro, y no voy al lado de nadie. Pero, le entendí que usted prácticamente ya no quería a Don Juan de Dios, porque él lo colabora. Entonces, mientras las cosas sigan así, a veces ustedes saben, uno enojado dice cosas. Pero cuando ya le pasa el enojo a uno, como si uno se tranquiliza otra vez. Pero eso siempre va a seguir pasando. Entonces, eso sería una opción, hacer una pared aquí, pero si Don Maribel ya no se siente bien, pues la pared siempre no va a ser la solución. Lo que pasa, Don Pablo, es que si se recuerda lo que se habló, era de que un cuarto para Don Juan de Dios. Y póngale de que uno conventa, y gente quiere venir a comer, o a ver que yo tengo que conseguir, aunque sean el tipo de tarima. Y entonces, como que se me reduciría más. Entonces, descalificado. Como les digo, yo le estoy buscando soluciones, pero no les estoy diciendo, bueno, se van a hacer así, porque no, yo tampoco soy de ellos. Pero fíjese que la solución está, en que él diga, bueno, está bien, yo me voy a colaborar. Si yo no lo estoy cobreteando con tanate, o tirándole a la calle, a pesar de la forma en que él le habla a uno. Pero, hasta motivos hay como para que yo diga, yo ya no lo quiero aquí, pero yo no puedo abrir la boca a Don Pablo. Una, porque la gente no le cree a uno. Otra es porque es, ahí sí que ofender a las personas, y poner en bajo la dignidad de las personas. Por eso es de que mejor yo no digo más. No, pero mire, pues, yo pienso que eso se habló hace como un par de meses, cuando hubo un problema también. Y si habló de que usted iba a poner en su par de meses, si hablamos, verdad, o ya se me olvidó también. Sí, yo también. Vaya, a ver. Y si se da cuenta, solo tardó ese acuerdo, como tres meses, o cuatro meses, ya mira, rápido, ya. Ahorita estamos en lo mismo. Y si usted dice, bueno, yo quiero que él ponga en su par de meses, ahorita va a decir, está bien, pues, voy a poner en mi par de meses. Ahí está. De aquí entre unos cinco meses, se va a estar viviendo lo mismo. Por eso. Hay mejor la solución. Pero prácticamente no está cumpliendo, don Johnny. ¿Se acuerda que eso habíamos quedado la vez pasada? Que usted dijo, es cierto, yo voy a poner de mi par de toda la normalidad, dijo usted. Pero mire, eso se volvió a echar a perder. Se volvió a echar a perder. Ella dijo que en los comentarios que me habían dicho, que me dieron una puerta para yo salir, salir para allá. Pero no se puede porque sale a la cocina. ¿O sí, don Johnny? Lo que pasa es que van a parar desportillando toda la casa. Desportillaron aquí para su ventana, era indispensable para que le ventilara a él. Y si ahora otro portillo allá para atrás. Es que las paredes se van, ahí sí que se van debilitando. Que yo entiendo, las paredes no es solo de pum, 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 abrir y se van debilitando. No, pero en el caso de la ventana, aquí no se debilitó nada porque no se cortó hierro. Ahí solo fue bloque. Ahora, si se hace una puerta, ahí se debilita porque se cortan los hierros que van aquí. Ajá. Yo creo que para qué le vamos a, como dicen, para qué vamos a buscarle tantas patas al gato. Yo creo que lo correcto aquí es que, es que don Juan de Dios tendrá que buscarse otro lugarcito para irse, Juanita. Yo, don Pablo, antes que nada, pues, yo le quiero aclarar a las personas porque ellos tanto me han orgullido diciéndome que yo después iba a sacar las uñas que ya tuviera la casa. No, si por mí fuera así lo hacen, por todos los que me han dado, por todos los que me han dado, por todos los que me han dado. Y lamentablemente la casa, pues, si se pudiera aclarar, yo le dijera a don Juan, llévese la casa. Pero hoy es algo muy común que puede hacer. Yo realmente no sé. Le triplico a las personas que ya no me vayan a hacer violar comentando mal porque ellos no saben cuánto se lastima a uno por todos los comentarios malos que hacen. A mí me han hecho... Es que, miren, poña Maribel, le voy a decir algo también. Y se lo dije hoy a Zaira. Si ustedes consideran que los comentarios no los soportan, pues, simple y sencillamente, no lo lea. No, don Pablo. ¿Por qué? Porque si usted dice, me molesta los comentarios, pues, no lo leo y ya estoy tranquilo. Es que las personas deberían de tener un poco así como que también de paz de Dios para comentar lo que solo vienen y lo... Ah, lo señalan a uno sin siquiera venir y darse cuenta cómo está la situación. Esa es la razón. Bueno, entonces vamos a quedar así. Yo creo que aquí ya es imposible. Ya no se puede. Ya no pueden estar conviviendo juntos. Y esto, como yo lo había pensado hace meses, tarde o temprano, aquel día se llegó a un acuerdo, pero don Juanito siempre no puso de su parte. Y, pues, se rompió otra vez. Caímos a lo mismo. Y si ahorita se llega a un acuerdo a través de que él va a poner de su parte, aquí entre un par de meses, se vuelve a romper el acuerdo. Y sigue los problemas. Entonces vamos a quedar así, mejor vamos a conseguir un lugarcito, digo yo. Aunque también, don Juanito, hay otra cosa. No podemos a veces... Yo me estoy comprometiendo y no sé qué va a decir la gente también, si lo van a ayudar o no. Muchas gracias, señor Mancha de Dios. Yo ya cumplí, aquí les estoy mostrando las cajas. Claro, bien. Sí. Vamos a guardarle las. Los listos. Ay, no, tranquilo. Y miren, qué bendición, de verdad. Gracias ahí. ¿Quién fue la persona? Marita de Dios. Dios le bendiga, muchas gracias. Por lo menos tratándose el medicamento, pues, voy a descansar un par de días con esta medicina. No, ahí no hay para un par de días. Ahí hay para cuantos días? Para un mes. No, para quince días, va, señor Mancha. ¿Y aquí? Para otros quince días. Entonces no es un par de días, es un mes. No, pues, para un mes, es cierto, don Pablo. Disculpe. Esa es la máscara que tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos? La de la caja. Esa la voy a agregar aquí. La voy a meter aquí, ¿verdad? Para que ahí no cabe. ¿Cuánto es la docena, doña Mayber? No, pero que puede llevar la docena o más. ¿Cuántas, sale, tío? Cuenta la docena. Bueno, de agua. Entonces, muchas gracias a ella, señor Marisa de Dios. Marisa de Dios. Que le diga por este regalo que me ha dado para mi niño. Muchas gracias. Yo le agradezco. Y para que vean, pues, de qué dinero le estoy dando de gusto. No lo estoy malgastando. No lo estoy malgastando.